Mari Mari con Puché, con Piñera, con Bachelet, con los Mapuches, con Macri, con Cristina, a favor y en contra de todo. Mari Mari con Puché, con Champú, Mari Mari Tupac Marú, Mari Mari Marú Botana, Verónica Rivas, Verónica Lozano, Verónica... eso... Vicuña... Y a ver cuando vemos coño, Vicuño, claro, un coño doble. También, sí, ya ahí vemos varios también en varias discotecas que van comiendo pantalones cortos y se los van deglutiendo y salen desaforadas ninfómanas que están dispuestas a bailar con gays, que van a la marcha del orgullo gay para quedar insatisfechas y que igualmente después van a la iglesia a rezar y después de vuelta van a tomar cocaína. Son todas menores de edad seguramente, por eso es que conducen autos y arman orgías y después cantan Pero mira cómo beben los peces en el río No, 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 no...